Las lecturas del viernes de la octava de Pascua Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, mientras hablaban al pueblo, Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano, y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos cinco mil hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecercer a Pedro y a Juan, y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro lleno de Espíritu Santo respondió. Jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues, quede bien claro, a todos vosotros y a todo Israel, que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre, se presenta este sano ante vosotros. Jesús, es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en el que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendita es que viene el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya. Este será el día en el que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. La actúa del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón y Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cededeos y otros dos discípulos suyos. Simón y Pedro les dicen, me voy a pescar. Ellos contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. En aquella noche, no cogieron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería, le dice a Pedro, es el Señor. Señor, al oír que era el Señor, Simón y Pedro, que estaban desnudos, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón y Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes. Ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Y Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que él era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo y pesca y pesca. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos, para valerse. Queridos hermanos, la buena nueva de la Pascua, o la buena nueva, que es la Pascua, nos habla, nos habla de una persona, y sólo de una persona. se nos presenta a una persona, aquel que había muerto y que resucitó, Jesucristo. Jesucristo, cuando se presenta, es, esa buena noticia viva, es, es la alegría que nace en los suyos, provoca, engendra alegría en los suyos, porque el mismo, Jesucristo, es la buena noticia. Siempre la buena noticia engendra alegría, mientras la mala noticia es el contrario. Entonces, para nosotros, Jesucristo es la buena noticia viva, se le apareció, y se alegraron. Es una buena noticia vista, se aparece, y se ve, se puede ver, se puede tocar. La buena noticia, la buena nueva, Jesucristo, muerte y resucitado. Todos los que lo encuentran, porque realmente, la verdad pascual, nos presenta a Jesucristo, muerte y resucitado. Y para entrar en este misterio, hay que encontrarlo. Porque Jesucristo está vivo, tiene su manera de encontrar los suyos, para manifestarles que, justamente está vivo, que no es un fantasma, que puede comer con ellos, que puede compartir con ellos, sus alegrías, lo de su vida cotidiana. Jesucristo es, una persona, que camina con nosotros, en nuestra vida cotidiana, para cambiar, nuestras miserias, en misericordias, para cambiar, nuestras tristezas, en alegrías, para cambiar, nuestros problemas, en soluciones, para cambiar, nuestros odios, en amores, para cambiar, nuestros vicios, en virtudes, en nuestras palabras, para resucitarnos, de entre los muertos, para darnos nueva vida. Se proclama la buena noticia, y se nace la nueva vida. Se proclama la muerte, y la resurrección de Jesucristo, y se muere, se muere al pecado, y se resucita a la vida nueva, al amor, a la alegría, a la paz. solo una persona, no puede hacer en nuestra vida, esa conversión, esa entrada, en el misterio pascual, que nos transforma, y hace de nosotros, hijos del Padre, se llama Jesucristo, porque, como nos lo dice la primera lectura, solo Él, puede salvar al hombre, del pecado, de la muerte, sus dos miserias. Entonces, Jesucristo, el Señor de la vida, Jesucristo, solo hablando de Él, se salva, se salva, hablando, de Jesucristo, por el motivo, de la fe que le tenemos, por nuestra fe, no es como, alguien que está enseñando historia, ah, hubo una persona, que se, se llamaba Tal, vivió en Nazaret, era judío, y se le mató, algunas personas, dicen que resucitó, pero, no hay pruebas, y se termina. Él no está anunciando, la buena noticia, en nada. Puede ser que nosotros, también nuestra manera, de predicar, sea como, un, el contar historia, sólo hablar de Jesucristo, sin que sea, por motivo de fe, que le tenemos. Como San Pablo, nos enseña diciendo, hemos creído, por eso proclamamos. proclamamos, proclamamos nuestra fe, y nuestra fe es Jesucristo, pero si no le tenemos fe, entonces, ¿qué proclamar? por eso, sobre todo, en este tiempo pascual, es muy importante, animar su fe, en Jesucristo, es muy importante, animar su fe, en Jesucristo, Jesucristo, ha muerto, Jesucristo, resucitado, como nos lo, dice, la primera lectura, sólo en su nombre, se cura, se sana, Jesucristo, es el médico, de los médicos, porque Él, nos, tiene remedio, contra todos los males, incluso contra la muerte, los suyos, viven resucitados, nos podemos preguntar, realmente, ¿por qué? ¿por qué no? Si realmente Jesucristo, ha muerto, y resucitado, y si lo creemos, si creemos en Él, si creemos en Él, ¿por qué no lo proclamamos? ¿por qué no hablamos de Jesucristo? ¿cuántas veces, oímos hablar de Jesucristo, o nosotros mismos, cuántas veces hablamos de Él? No hay otro nombre, que nos puede salvar, es la palabra, es lo que nos enseña, el Espíritu Santo, por la boca de los apóstoles, ¿y por qué no invocamos este nombre, con, con la fe, Jesús, sálvame, Jesucristo, sáname, Jesucristo, santifícame, Jesucristo, eres mi Señor, ¿cómo se le dijeron, un día a Abraham, que, en, toda la humanidad, recibirá bendición, en su descendencia, o en su nombre mismo, en su familia, en los suyos, entonces, en Jesucristo, descendiente de Abraham, en Él, sólo se recibe bendición, y fuera de Jesucristo, no hay bendición, pero mucha gente, no por fe, sino por su cultura, porque es algo que aprendieron, de sus padres, de su, de la calle, es una palabra común, eso es como alguien, que diría, ah, todos los que, se despiden, diciendo, adiós, creen en Dios, porque hay, si, algo de Dios, es un saludo, nada más, que no tiene, algo que ver, con la fe, es algo cultural, porque, porque los ateos, todos lo dicen, adiós, adiós, entonces, hay otra palabra, por ejemplo, que, que dice, que Dios te bendiga, que es, una palabra, totalmente, cultural, lo digo, porque es, es una manera, de agradecer, culturalmente, no, no tiene, algo que ver, con mi fe, en Jesucristo, porque si fuera, algo que viene, de la fe, entonces, que, que viniera, de la fe, entonces, diría otra cosa, sí, porque fuera, de Jesucristo, no hay bendiciones, no hay bendición, por eso, creer en Jesucristo, no solo nos pide, cambiar de vida, es también, cambiar de lenguaje, hay palabras, que los cristianos, no pronuncian, por su fe, por su fe, pero, hay las palabras, que necesariamente, deben pronunciar, por su fe, entonces, por mi fe, aprendo, a bendecir, a la gente, de otra manera, y no, que Dios te bendiga, pero, es algo cultural, hay que entrar, en el corazón, del evangelio, para, para sacar, la verdadera bendición, que es Jesucristo, una bendición, que nos dio, Padre, su Padre, que nos dio, el Espíritu Santo, y que no, tenemos que echar, porque, como se dice, la piedra, que los arquitectos, echaron, fue, no sé, ha sido, la piedra angular, entonces, es que, es que realmente, en general, todas las culturas, han echado, fuera a Jesucristo, porque, no es, las culturas, realmente, que creen, son las personas, es cada uno, que, cambia su vida, que encuentra, Jesucristo, y empieza, entonces, a culturar, a poner, algo en su cultura, algo de evangélico, algo de Jesucristo, así, se evangeliza, la cultura, pura, si soy cristiano, porque siempre, tengo que dar bendición, que no, incompleta, porque, la iglesia, nos bendice, Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y si, yo soy cristiano, porque, no, invitar a la iglesia, seguir, utilizando, solo, algo, cultural, cuando, empezaré, a utilizar, algo, de evangélico, algo, que sale, de mi fe, por la fe, que tengo, proclamo, hemos creído, por eso, proclamamos, sabes, no tengo, otra bendición, solo, Jesucristo, entonces, que Jesucristo, te llene de alegría, pascual, estamos en el tiempo, pascual, hijo mío, oh, amigo mío, que te llene de amor, que nos tiene, que tiene para toda la humanidad, Jesucristo, Jesucristo, oh, sí, eso, no es algo complicado, pero, el problema es que, pienso que el problema, es, en el ámbito de la fe, realmente, creemos, en Jesucristo, realmente, creemos, que está vivo, que está con nosotros, es el Señor, de la vida, y de la muerte, esa fe, la tenemos, y si la tenemos, ¿por qué no lo proclamamos? Bajo el sol, no nos fue dado, otro nombre, fuera de Jesús, en el que podemos ser bendecido, ser protegido, ser sanado, ser curado, ser santificado, por eso, todo lo que hace la iglesia, pone, la señal de Cristo, la cruz, o habla, pronuncia las palabras, de Jesucristo, que nos enseña, el que nos reveló a su Padre, que nos envió a su Espíritu Santo, o, por Jesucristo nuestro Señor, y ya, y eso no se limita, solo, en la liturgia, toda la vida del cristiano, debe ser, por Jesucristo, actuar, por Jesucristo, porque Jesucristo, eso no lo puede hacer, yo tampoco lo hago, lo que me estás pidiendo, porque Jesucristo, no lo puede hacer, es algo contrario, a su voluntad, no lo puedo hacer, vivir por su fe, mi fe me hace vivir, es muy importante, importantísimo, proclamar, al nombre de Jesucristo, Jesucristo, porque solo en Jesucristo, en su rostro, vemos, al Dios, que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y entramos, en esa familia divina, como hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, los que, viven, los, si podemos decirlo, los que viven, en comunión, con el Espíritu Santo, los dirigidos, los, los amados, del Espíritu Santo, los templos, del Espíritu Santo, y todo eso, la puerta que entra, solo es, Jesucristo, 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 muerte y resucitado, más se habla de Jesucristo, más se recibe, a su Espíritu de amor, más, el Padre nos ama, porque amamos a su Hijo, porque proclamamos a su Hijo, dichosos los que proclaman a Jesucristo, dichosos los que proclaman a Jesucristo, sí, pero, antes de proclamar, creemos, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, aumenta nuestra fe, en Jesucristo, muerte y resucitado, que podamos realmente creer, que Él es nuestro salvador, único salvador, que es nuestro Dios, que puede todo, que toda nuestra vida, depende de Él, porque es el Señor de la vida y de la muerte, el Señor de la gloria y de la felicidad, gloria a Ti, Señor Jesús, ven Espíritu Santo, inmaculado corazón de María, protégenos. Gracias.